¿Cómo les va? Oigan, queremos mandar saludos a todas las partes, a todo el interior de la República, a toda provincia, toda la República Mexicana, pero también a España, también a Chile, Argentina, que nos ven muchísimo, a Colombia. Muchas gracias por estar con nosotros y por todos los comentarios que nos hacen acerca de este, su programa, Acercate, Rocío. Y recuerden que somos el único programa de televisión por ahora que cuenta con un código especialmente hecho para ustedes, que es este, el código QR, en el cual o a través del cual ustedes se pueden comunicar directamente con nosotros. Pero también tenemos nuestra página web, que es www.acercatearrocio.com, donde nos podrás escribir todo lo que quieras. Cuéntanos tu caso. ¿Quieres venir a nuestro foro? Eres más que invitado y bienvenido. 5565-433-3334 es el número también de WhatsApp al que te puedes comunicar con nosotros y te vamos a responder, por supuesto. Ahora bien, tenemos un especialista de primer nivel hoy. Como todos los que presentamos en este foro, es Irene Moreno, está ya aquí muy lista y guapísima para empezar este tema. Ay, Dios mío, que a ver, voy a comenzar preguntándoles si ustedes en algún momento han conocido a un hombre que siente que es el galán de galanes, ese que puede conquistar a la mujer que desea y que ningún otro hombre le puede robar la atención de su conquista. Pero, ¿lo conocen? Bueno, ahora, ¿qué pensarán de ellos las mujeres? ¿Por qué caen en sus redes? ¿Qué ofrecen estos hombres? Esta tarde nos dimos a la tarea de investigar y hacer este tema y le titulamos Me dicen el Todas Mías. Es Homero, es Julio, quien es nuestro invitado de esta tarde, dicen que no hay mujer que se le resista. Pues considera que es todo un conquistador. Su técnica o táctica no más no falla. ¿No me lo cree? Esta es su historia. Gracias.